El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, el Les Corcs, Rubén Ibáñez, ha denunciado que la Generalitat concedió ayudas del plan Resistir Plus destinadas a empresas y autónomos durante el COVID a empresas vinculadas con los socialistas. Ustedes quisieron primar a tres de las cuatro empresas que está bajo sospecha del hermano y los socios de Chimo Puig. Y ustedes lo hicieron sin ningún embaje, quiero decir, así, sin más. Ibáñez ha recordado que las ayudas del plan Resistir Plus han sido un auténtico fracaso, ya que la Generalitat tuvo dos meses el dinero reservado, a pesar de la situación que atravesaban las empresas y los autónomos. En su comparecencia, Ibáñez ha recriminado al presidente de la Generalitat que la empresa más beneficiada por las ayudas estuviese directamente relacionada con Chimo Puig. A X.Puch que dice que, no, esto es una cosa que él no estaba en el partido. No, no, si es que él quería acceder al partido con esto. Él quiso ser secretario general con esto. Y se le pagó por unas empresas a esa empresa. Y a esa empresa ustedes le premian, no con cualquier cantidad, le he dicho que el mínimo, voy acabando, que el mínimo eran de 19.000 las ayudas. A esta empresa se le dio el máximo, 200.000. El portavoz de Hacienda ha señalado a sí mismo que las ayudas llegaron solo al 2,6% de los autónomos en la Comunidad Valenciana en 2021 y al 1,8% de las empresas. Además, la Generalitat tuvo que devolver más de la mitad del dinero y el nivel de ejecución está en torno al 49%, por debajo de la media de España, que fue del 64%.